Buenas noches. Frente a lo acontecido en la Junta de Fiscales Supremos el pasado lunes 14, debo manifestar lo siguiente. El Fiscal Supremo Pablo Sánchez, desde septiembre del 2018, viene realizando actos de investigación contra Fiscales Supremos por excusa del exfiscal de la Nación y continúa con dicho encargo desde enero del 2019 por disposición de mi despacho. Segundo, la Junta de Fiscales Supremos carece de atribuciones para apartar a fiscales que conducen investigaciones. En todo caso, al tratarse de investigaciones en trámite, existen mecanismos procesales como la tutela de derechos, entre otros, a los cuales los investigados pueden recurrir para el ejercicio de su defensa. Tercero, quiero enfatizar que como Presidenta de la Junta de Fiscales Supremos nunca puse en agenda el pedido del Fiscal Tomás Galvez para apartar al autor Pablo Sánchez de las investigaciones. Fue a raíz de un escrito presentado con anterioridad por el referido fiscal que se intercambiaron opiniones para establecer si un Fiscal Supremo podía investigar a otro Fiscal Supremo. Cuarto, advierto con suma preocupación que lo que se estaría pretendiendo es la nulidad de todo lo actuado en más de 20 carpetas fiscales que han merecido más de un año de trabajo fiscal. Me dirijo a la ciudadanía para manifestar que es propicia la oportunidad para reafirmar mi compromiso de lucha contra la corrupción y rechazo de todo intento de impunidad. Por consiguiente, en tanto mi despacho no tome alguna otra decisión, las investigaciones delegadas continuarán su trámite.